Bomberos voluntarios Girón, la mañana de este lunes 9 de enero fueron alertados de la presencia de cachorros en el contenedor de basura situado en la comunidad de Santa Rosa de Masta, a pocos metros de la entrada a la comunidad de San José de Zapata. El primer jefe de los socorristas, Cristian Reyes, indicó que son 10 cachorros de muy corta edad y requieren cuidados. Fueron encontrados unos en un cartón y otros en un saquillo. Los trasladaron a la estación local, pero urge que personas que deseen adoptar a los animalitos se acerquen a la estación de bomberos en Girón. Se buscan personas responsables que estén dispuestas a darles un hogar y cuidados.